Hoy estamos en el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Es un día muy emocionante porque Herbalife empieza a negociar y comerciar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Gracias. Hola. Bueno, aquí vamos. Hola. Estamos batiendo. ¿Lo ven? Ahí está. Este es un gran día para nosotros. Vamos a hacer pública a Herbalife como compañía en la lista de la Bolsa de Valores. Ahí la tienen. La primera cotización, señoras y señores. Estos son en realidad para mis hijos. 33 acciones cada una que serán de mis hijos para siempre. Tocando la campana, hoy tenemos a Michael Johnson. Él es de Herbalife. Hoy hicieron su IPO. Resultó en 14 dólares por acción y se cotizó mejor que nunca. Ahí suena la campana de cierre. El Dow aquí viene. ¡Es sorprendente! ¡Increíble! ¡Estamos felices! ¡Muy felices! ¡Es increíble! Es como un sueño Herbalife. Gracias por ver el video.